¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. tampa ya pas, delictas. ¿Qué te praise pedo? Sisle a la polita que ha fiel. Las danas a pola para la pató. Sepas la dope. Safety en toda la clave. ально, la foto va a fatido de la Paulina. ¡Vamos!! ¿Qué está ahí? ¿Qué es lo que haces? ¡Dios! ¡Poser tu alma! ¡Posar tu alma! ¡Que no es la policía! ¡Posar tu alma! ¡Posar tu alma! ¡Posar tu alma! ¡Gracias! ¡itas! ¡Los compañeros! ¡Vacete! ¡V 어디로 que residence! ¡¡Se ven! ¡Y vi, pero ¿qué? ¡¿Y a otro này!? ¡Por el dinero con hurtingle! la gente que no quiere al comer ¡No! No me falta de cara a mí No, no me falta de cara a mí ¡No! 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 Fanas de internet, no te recomiendo mi aporte a quien di que se puede hablar con ustedes y yo no lo he analizando y yo sibele analizando que lo hacen así no capa para que me sea sacole E minua, e bien, li bel e bien tombe E policie sa, ki ma ke prene en place Je ne je dia, non pa lo de policie M13 E bien, non kapabwe solda a jivite yo, yo meme yo te envahi Policie sa, e bien, non kapabwe Nikita E bien, policie ali meme, ki pata, ki te soumel E li ap defon, doal normalman, e bien, li te pete kat bal Ansema avekan, e, e, mese dam zao E bien, li te rive fwa pe mese sa kele minua Ate, jan ap gade la, la, madame se mese E bien, policie sa, li meme, ki deja ma ke bon japon An suiv, analiz la Eeeh, atencion, debout la maseo Attencion, debout la maseo Attencion Lala maseo ki te ndhum, woj rest Himself呢, missie fer Katkwa Kakhnoun, tu es sinwaha han mishy триne Niii yow nopambal Me fiat NON Maseo kitan hel né Ouiows me Shit me Yow, misie ki tanti hel No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no.